En la calle quedaron dos familias producto de un violento incendio que afectó modestas construcciones emplazadas en el campamento buscando un futuro mejor, lugar hasta donde llegó durante las primeras horas de esta mañana funcionario del Departamento Social de la Municipalidad de Osorno para colaborar con las personas que perdieron todo. De acuerdo a las primeras informaciones entregadas por informes de carabineros, dan cuenta que el incendio habría sido de carácter intencional ocasionado por una mujer que molesta porque su marido no salió a comprar más licor para beber, tomó fuego, quemó la modesta construcción afectando una segunda casa, resultando ambas totalmente destruidas, resultando un total de cinco personas damnificadas. Una de las propietarias es Melisa Quesada Lepun y en primera instancia se vivieron momentos de tensión debido al difícil acceso hacia la vivienda por parte de bomberos, por lo que tuvieron que solicitar refuerzos para combatir el fuego. Sin embargo, la acción de voluntarios impidió que las llamas se propagaran a viviendas colindantes. En un momento se dijo que al interior de la vivienda estaba su hija de 15 años junto a una lactante de seis meses. Sin embargo, al revisar el inmueble, aún en llamas no se pudo apreciar ninguna persona. Tras las reiteradas preguntas efectuadas por personal uniformado, la mujer respondió que no recordaba si tenía una hija. Finalmente, y tras realizar diversos esfuerzos entre varios vecinos, se logró dar con el paradero de esta menor de 15 años junto a su bebé, quienes lograron abandonar a tiempo la vivienda cuando estaba en llamas.